¡Gracias! A mí me vendí gran jugador, pero era el ladrón que me decía. Renata también. ¿Deja dormir, Renata? ¿Cómo? ¿La pequeña la deja dormir? Sí, ahora sí está dormiendo. Sí, ahora sí, ya está. ¿Está empezando a comer? Come, come. Le mando un beso a Renata y me están viendo. En definitiva, siempre es un problema, entonces. Antes no dejaba dormir y ahora come. ¿Y bueno? Sí, ¿cómo que no querés que coma la chiquilina? No, come de todo. Yo estoy viendo de... ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que yo compré la parte de las acciones de acá al canal? ¿Ah, compró? Compré el 70%. ¿Y ahora está vendiendo? ¿70? ¿Cuánto tiene ya? ¿6 meses y medio? Ay, mía. ¿Gatea? No. No, todavía no. Pero está intentando, ¿viste? Como... Sí, sí, sí. Es media vaga como el padre. 2 con 5 te das vuelta y ya arrancó. Sí, sí. El que gatea es el padre, entonces. Es lo lindo, es el padre, ¿no? Padre, para ganar. Que no te avisan. Y hay que generar más trabajo, más trabajo, más trabajo. Exactamente, sí, sí, sí. Ya está pensando en la universidad, me imagino. Claro, yo tengo un problema con la ansiedad, entonces estoy calculando ya para adelante, ¿viste? Para los 15, todo. Y hablando de que hay que generar, y sí hay que generar, está clavado. Está clavado, no va a ser, ¿no? Está clavado. Que eso, ¿viste? La gente acá en Montevideo no entiende cuando digo está clavado. Porque tenemos palabras que significan lo mismo que las decimos diferente. En el interior de la capital. Por ejemplo, ustedes, los capitalinos dicen mucho tal cosa, tal otra. Obvio. 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 Y en Mina no se dice obvio, en Mina se dice está clavado. Está clavado. O sea, por ejemplo, decimos, che, vamos a comer una sal luego, sí, dale, está clavado. Después jugamos un truco, sí, dale, está clavado. Che, Carlito, ¿no lo viste a Jesús? Y en otros lugares. Es muy buen. Obvio. En otros lugares dice está pelado. Está pelado, está agarrado. Está agarrado. ¿Viste? Cómo me gustan los dichos y la forma de interrumpir. Sí, sí, sí. Ah, es impresionante. Sí, y está clavado, entonces, está asegurada la fecha, el viernes 12. El viernes 12. Está clavado. Y después tenemos el 18, como para revancha. Upa. ¿Quedan entradas para el 12? Muy bien. Y algunas quedan para el 12, sí. ¿Cómo no? Bien. Y el 19 ya está también. Contámonos un poquito de la clavado. Contámonos un poco más. El, 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 el taclavado, eh, no es un show de humor, en realidad. Yo ahora estoy dando charlas positivas de, de, de vida. ¿De coaching? De coaching, eso. Charlas TED, digamos. No me diría que el guancho, el gaucho ahora es coaching. Qué, 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 qué. Jodado, no, conche de vida y, y pa' que la... ¿Qué, qué, qué? Coaching. Quedó, quedó raro ahí. Claro. Quedó. Pa' que, claro, porque en inglés. Claro. Este, y, y que pa' que la gente se va a salir de la sala del movie. Claro. Con los pensamientos ordenados, con una vista hacia el futuro más orgánicamente hablando, ¿no? Sí, sí, obvio, obvio. Una charla TED. Ahí va. O sea, la gente va y vos TED la das. TED da el gusto de ir o no, vete. Y, y también cambia la economía de la persona que va. ¿En serio? Eh, claro. Yo le doy. O sea, que es una inversión lo que hago. Exactamente. Yo te doy la fórmula de cómo ganar el primer millón. ¡Opa! Él me tenés la fórmula. ¿Y hay comisión, hay que darte una comisión o...? 10%. 10%. ¡Qué bueno! Dos de dos te lo ganan y ya está. Pero, vete, es como, no es un... Ah, este loco que dice pavada. No, hermano. Acá iban a aprender cosas de la vida. A ver, ¿y qué cosas así? No sé. Entiendo que no puede contar todo porque está. Pero, ¿qué cosas en la vida cotidiana uno puede cambiar para cambiar así como la forma de encarar? Bueno, eh, primero que nada, tomar aguacirte. Claro. Segundo, cuando vos tenés que ver las gráficas de tu negocio, comprar una buena pantalla en vía confort. Muy bien. Qué casual todo. Y si querés ir bien luqueado, ¿no? Y si querés ir bien luqueado, ¿a dónde? Amor mío. Amor mío. Alta peluquería. Frutas y verduras en gentiles. En gentiles. Claro. Pero no, si querés tirar fruta, pasa por gentiles. Por gentiles. ¿Y qué más? Tiramos otra mano. La pizza de Gonzalo. La pizza del hombre acá. Ah, la pizza del hombre acá. Sí. La otra vez me regaló un kilo de pizza y estaba loco, me lo comí en dos días. No. Riquísimas son. ¿Te regaló? Sí. Mirá vos. Sí, sí. Le pagué, ¿eh? Ah, entonces no te regaló. ¿Llevaste para allá, para Mina? Llevé para Mina, sí. Es más, ahora en el curso este que voy a dar, el 12 en el movie, cuando vos llegás, va a haber un degustación de pizza. Uh, ¿en serio? Sí. Qué rico. Porque es uno de los negocios prósperos para el 2025. ¿Estuviste en la culpa de Colón también? Estuvimos en la culpa de Colón. ¿Y cómo te fue? La verdad que es muy lindo porque es gente muy grata, con una educación, una cultura muy elevada, lo cual permite que uno cuando los ve y disfruta de ellos, siente una emoción casi igual que un fideicomiso. No sé, le escuché ayer en el informativo la palabra esa y me la metí. En alguna hora tenés que meter. Es linda. Y poner play, es impresionante lo que aprendiste. Bueno, como sabés. Ría, está en todo, ya tenés clarísimo. No. Y tuve que estudiar, ¿no? Yo tenía un problema con el rock argentino, que vos no sabés quién es. ¿Quién estuvo recién acá? Acá estuvo el de Ataque 77. Ah, muy bien. Sí. Pero qué, si te confundís los que cantan. Claro, a veces no sabés si es Cerati, si es Charlie, si es Fito y la canción la conocés, pues si cuál de los dos es. En qué momento de ellos es, cuando estaban, si era Cerati, cuando estaba todo estéreo, ¿no? Bueno, todo eso tuve que aprender. Los Rodríguez también. Ahí tenés. Sí. Y bueno, me fue muy bien. Me está yendo muy bien. Muy bien. Sí, sí. Hasta con los niños están encantados con el programa. Impresionante. Las criosas al rugby me decían, los niños, che, te vemos en el programa de la música. ¿Te viene el gaucho kit? Estamos. Mirá cómo. Mirá cómo. Sí. Está clavado. Estamos viendo si no pegamos un giro, ¿viste? Vacaciones de julio. Vacaciones de julio. Creo que se viene algo. Por algún lado tiene que saltar la liebre. Por algún lado tiene que saltar la liebre. Sí, sí, escuchame. Ese puede ser un dicho, ¿no? Es un dicho. Saltó la liebre. Ojalá la liebre. Estaba pensando en la universidad de la niña ahora en el viaje egresado. Ya estás pensando. Bueno, tenemos... Estoy como tortuga de aljibe. Esperando el golpe del balde. Bueno, hablando justamente de esos dichos que vos decías en el arranque, ¿no? Que hay algunas cosas que nosotros las decimos de una forma y en el interior se dicen de otra. Por ejemplo, comienza a llover de manera muy fuerte y copiosa. Caen pingüinos en punta. Muy bien. ¿Cuando hace mucho calor? ¿Qué? Lo parió, pero está que hiede. ¿Cuando estás cómodo? Claro. ¿Cuando estás cómodo? Echao para atrás como el que inventó la gárgara. ¿Cómo el que inventó la gárgara? Claro. Echao para atrás. Eres muy buena. Muy buena. Bueno, para afirmar algo positivamente. No que no. No que no. Pero sería positivo. No que no es sí. No que no es nada. Viste que el uruguayo siempre lo llamá. No que no. Che, Coco, venís pa' casa hoy. No, 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 sí, sí, voy, sí. No, no, no. Primero negativo es... Ay, tampoco la había que todo. Cuando te invitan pizza como la otra vez. Pará. Y el no manzana es más moderno, entonces. No manzana. No manzana, claro. Es más moderno. Ese, pero nunca lo había escuchado. Ah, no que no. No que no. No que no, jabón de olor. Jabón de olor. Claro. Jabón de olor. Está durado como refuerzo baldosa. Sí, podría tener más connotaciones. No, no. Cuando alguien se pasa de copas. Una curda bárbara. Sí, claro. O tan caracelado. Tan caracelado. Tiene un pedo como pa' convidar. Ay, lobo. Este cordero ya está dobado. Claro, el que se va a agarrar mañana, porque el de hoy está asegurado. Bueno, al muchacho de las pizzas. A Gonzalo. Le dicen gato de iglesia. ¿Gato de iglesia? Lo mantiene el padre. Tremendo, señores. El 12 de abril, aquí en el movie. Entradas a la venta en movie.com. Gracias. Y un beso grande que esta tarde, porque estoy en el stringy también. ¿En el streaming? Estoy... ¿En el streaming? Pará, dame una noticia que es la Tierra Primicia, Canal 12, porque es mi casa. Primer gaucho del país adelante de un stringy. ¿Stringy? ¡Stringy! Muy bien. En el canal es 360 Management. Ahí, entras en los vivos y está NQN, que quiere decir no, que no. ¿Te pueden donar? Te pueden hacer donaciones. Pueden hacer donaciones. Estamos junto con Germán Bernarde, que también es de la casa. Con Matías Morales. Con la dirección de Nacho Menese, que nos hace laburar a mí y a Matías Valdés. Un dream team. Un dream team del humor. ¿Entendés? Entonces, sí, el primer gaucho de stringy, ya lo anoté en Agadu y en la asociación de actores. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Un beso para todos, Lina, como siempre. Y me voy para las oficinas acá arriba, que tengo que seguir trabajando. ¡Está clavado! ¡Muy bien! ¡Está clavado! ¡Está clavado!